¿Qué pasa, leones? Antes de empezar el vídeo, chicos, me gustaría recordaros que os podéis suscribir y no olvidéis dejar vuestro like para saber que os gusta este contenido. Vamos con el vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No entiendo yo esta! ¡Está guay! ¡Caí de nuevo, viejo! ¡Eh! La primera te la llevaste, ¿verdad? ¡Bueno! Bueno, el Bad Bunny este es... ¿Dónde está el goti, eh? ¡Pues está llevando un goti de derecha! ¿Dónde está el goti, eh? Eso, la verdad, que las atacas a distancia de Belma, tío, no nos entendimos nadie, tío. ¿Qué pasa, mamá? Eso, ¿qué te va a hacer? Pero, no... ¿Doble baja, bro? ¿Qué pasó ahora? ¿No existe? ¿Se suicidó o, no sé, vino a buscarme Bad Bunny y se fue? Espérate, espérate, que le sale, le sale el cohete ahora, bro. Espérate. Si es una doble baja, bro, fue sin querer, bro. Vale. Espérate, 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 que me voy, me voy a la nave espacial. Vale, pues... ¿Cuánto ves? No, no, casi lo voy, bro. No, no, no te lo voy a negar. No te lo voy a negar, bro. Me voy a ir a Osuna. No, no te lo voy a negar ni guiando. No sé, puta. Y Bad Bunny se suicida. Sí. Le pudo la presión. Tengo aquí, eh, bro, que tiene el salón de sucio. Le pudo la presión. Sí. Míralo. Mira a la águila cambiante de felicidad, increíble. Míralo. Increíble.